Soy el franco, mucho ya lo conoce. Ahora vamos a empezar por este experimento tipo próspero, ¿se entiende? Lo que vamos a trabajar en este tipo de experimento, vamos a trabajar con la distancia cardiovascular, la presión física, lo que es fortaleza, lo que es flexibilidad, lo que es potencia, lo que es flexibilidad, lo que es calentación, en el principio sencillo, lo que es intenso, ¿no? ¿Sí? Vamos a empezar a ver con el que se puede garantizar, vamos a empezar, digamos que nos hicimos추os, bendito. Dicina, los, 두, tres, seis, las 뭐, abone. Os,os, abone. Vamos en varias pantallas. Lleva, de nada en la sangre, de nada en la sangre, de nada en la sangre Vamos a ello. Quieres, 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 grandes manos, comentes a la izquierda Aprodigamos el segundo lado, una, dos, tres, cuatro, cinco Vamos 20 segundos Recuerda abajo Acá en la barriga Se lo pierda Se lo pierda Se lo pierda 25 segundos 1, 2, 3, 4 10 segundos Vamos A su ritmo despacio Se lo pierda Se lo pierda Se lo pierda Me hampi Te lo pierda Mano para atrás Ya no Just for real Unha Ya no Se lo pierda En el cuarto, vamos a ir arriba, se le corte en la cabeza con su brazo, también a la cabeza, ahora arriba. ¡Arriba! 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 Vamos con la baja derecha de la línea, acabamos con el cuerpo, y vamos a todo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Una, dos, tres arriba Ara הח一定要 Una, dos, tres arriba Una, dos, tres arriba Una, dos, tres Aveja, al braz Una, dos, tres arriba Una, dos, tres arriba Ara que aje la marchita Una, dos, tres Llega la frente a la tenencia. Una, dos, tres, negra. Una, dos, tres, negra. Pasamos mis segundos. Acuérdate de hacerlo con la mano. Por el lado. Por el lado. Para aplicar la mano de la mano. Una, dos, tres. Salte, salte. ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 9 30 51 52 32 Vamos, vamos a 5 1 2 3 4 ¡Cinco! Compo a la boca, hacia arriba 7 5 segundos Vamos al frente Aficinar, reminta sol discurso 1 2 Arriba, 1, 2, 3 Arriba, 1, 2, 3 Arriba, 1, 2, 3 Arriba, 1, 2, 3 arriba, abajo y abajo 1,2,3 arriba 1,2,3 arriba, arriba 1,2,3 arriba 1,2,3 arriba, listo descansen se va a ir dando para que la marcha ok tranquilidad empanada 1,2,3 vamos 1,2,3 si vamos baso 1,2,3 1,3,4 1,2,3 1 1,2,3 vamos a ver, se ve en un lado la derecha de los brazos los brazos y los brazos fíjense en la parte la parte de abajo ahí, lo vamos a ver vamos, vamos, cinco cuatro, tres dos uno, a lo que queda bien, 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 bien ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? ¿qué? vamos, vamos ya, cinco segundos uno, dos seis, cuatro cinco, vamos en la derecha vamos, vamos vamos, vamos 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 también, también vamos 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 tres dos uno tres dos 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 tres dos dos Buenas noches ¡Tienes! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡También! ¡También! ¡Sie! ¡Fuebe! ¡Fuebe! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Tres! ¡Sinco! ¡Fuebe! ¡Faño! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno a limpo! Si vienes, si vienes. Si, vienes. No, si vienes. Para tu vienes la bala. Si vienes. Si vienes. Es un. Dos. Dos. Tienes. 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 Ya estamos. ¡Gracias! 5, 4, 3, vamos, 2, 1, arriba ¡Gracias! 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 10, 9, 7, 8, vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer el calentamiento, una, dos, tres, tres, vamos arriba. Vamos a hacer la regla. Vamos arriba. Vamos arriba. Listo, ya está. Vamos arriba. Vamos, una, dos, tres, vamos. Una, dos, tres, arriba, vamos allá. Vamos arriba. Vamos arriba. Una, dos, tres, arriba. Vamos arriba. 1, 2, 3, arriba, vamos bien 1, 2, 3, arriba, vamos con 10 1, 2, 3, arriba, vamos abajo 1, 2, 3, arriba, vamos con el 3 1, 2, 3, arriba, listo Ahí se va preparando Ahora, hay unos joggings ahí mismo 2, 3, 4, 7 Bien, ¿está bien? Bien, ya vamos a ver, no? Bien, ¿qué? Así, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 8, 8 Vamos, vamos, vamos Bien, ahí es el 3, 4, 8 1, 2, 3, 4, 9 1, 2, 3, 4, 9 1, 2, 3, 4, 10 bonne tarde lleva lento quinta quinta lento lento ya no granada cuales nao ba un en s no bauden eighth quinta sixth quinta qu bravo sept quين quinta 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 ¿Cuál es la otra el área, vamos a hacer eso, ¿sí? siento bien una tres je�� uh 거나, ae, ae, y 10, 9, 8, 9, 10, 10 y co, 4, 5, 6 1, 2 1, 2 2 segundos Vamos a hacer el comando para ver la pica así, 10 horas. 10 minutos, ya lo va bien, ya lo va bien, ya lo va bien, ya lo va bien. 7, 4, 3, 2, 1, 2. Tienes que bajar, 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 bajar. 10 minutos, ya lo va bien, 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 1, 2, 3, 2, 1, 1. Arriba. ¿Estás? ¡Esta ya! 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1. arriba, bien, una, dos, tres, arriba, bien, una, dos, tres, arriba, una, dos, tres, abajo, 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 abajo Puedoон traer un coqueto También bien Gracias por vernos Gracias por vernos Ataño para todos si no me siento Vengo bien A ver Prende la mano acá Nada más Vengo Vengo Vamos 3..2...1 4 5 2 3 Vale, en voz de Pedro, en voz de Dios 10 10 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a empezar con la parte inferior Ahora, vamos a hacer un segundo lado 1, 2, 3, 4, 5 Vamos 20 segundos Yo quiero la agua para la barriga Y lo pierdo, pierdo 25 segundos Vamos 2, 3, 4, 5 Lament方 Asegene 2, 2, 3, 2, 1 LamentНo Otra 2, 3, 1 Ich faço ¡Suscríbete al canal!